¡Cantale, mamá! ¡Cantale, mamá! ¡Cuéntale! ¡Cantale, mamá! ¡Cantale! ¡Cantale, mamá! ¡Cantale, mamá! ¡Cantale, mamá! ¡Vámonos! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¿Para quién por Sandra se ha recordado? Que no te juro en tu momento, que no te acaricias y no te acaricias. Cuéntale que mientras te hablan tú piensas en mí Vivo sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace faltar Se escucha un grito caliente, agorio disculpadoras Haga la sangre a la gente, loco y la cumbia sabrosa que dice Hay aplausos esta noche bien fuerte, agarro